Bueno, acá estamos en una actividad de articulación del Centro de Atención Temprana del Desarrollo Infantil, más conocido como Centro de Estimulación para las Mamás, con la Secretaría de Salud y Acción Social. Hemos organizado un concurso fotográfico para la promoción de la lactancia materna. Fundamentalmente, el objetivo es, como lo dice el mismo concurso, la promoción de la lactancia. También tomamos para ello el lema de la OMS, que es Lactancia Materna Fundamento de Vida. Todos los años tienen un lema diferente y nosotros lo tomamos para enmarcar lo que sería el concurso de cada año. Y trabajamos en forma articulada también con los jardines de infantes, jardín maternal y las sedes de los CAPS, de los distintos CAPS y también la sede nuestra de Estimulación y Jardín Estrellita. Bueno, fundamentalmente, esta actividad de la lactancia materna es promovida a través del Centro de Estimulación por una de las maestras estimuladoras, que es Esther Jaurena, que ella establece un vínculo afectivo con la mamá para que pueda ser receptora de lo que ella le va a estar dando como recomendación y como consejo de la importancia de la lactancia. Es muy interesante lo que se está llevando a cabo la lactancia. Creo que es un vínculo importante que se tiene que tener en cuenta el de la mamá con el bebé y el primer contacto es el piel a piel después del parto y después seguir fomentando ese vínculo cercano a través de la lactancia. Yo creo que es algo que hay que promoverlo y lo veo muy bien que lo estén haciendo a través de este concurso fotográfico y este mes, más allá de la semana, pero que lo extienden este mes. La verdad, la lactancia es algo importantísimo tanto para la mamá como para el bebé. Sabemos que la leche materna provee muchos anticuerpos, digamos que eso va a ser de defensa para el niño y para su desarrollo como para fortalecer el vínculo y también para hacer un mejor desarrollo de lo que es la parte neurológica del bebé. Está demostrado que tiene gran cantidad de ácidos grasos, digamos que eso va a ayudar a toda la formación del tejido nervioso del lactante para tener un buen desarrollo en lo que es a lo largo de su vida. También previene un montón de infecciones, ya sea bronquialitis, diarreas, es un método simple la lactancia, es económico, es higiénico, y creo que eso cada vez más hay que fortalecerlo porque se va perdiendo. Creo que en algunos pensamientos son que las leches complementarias son lo mejor, pero no hay nada mejor como la leche materna. Así que fortalecer eso me parece muy bueno, así que Esther seguirá adelante con eso, que está muy bueno, y les paso con Esther ahora. Bueno, como decía aquí mis compañeras y el pediatra, como maestra estimuladora, soy la que pasó por maternidad o estoy junto a la mamá en sus domicilios o en nuestras sedes para realizar la promoción, la protección y el apoyo de la lactancia materna. Sabemos, como dijo aquí el doctor, el pediatra, es fundamental para el crecimiento o el buen desarrollo de nuestros niños. Tenemos que tener presente que debemos estar en lo posible junto a las mamás durante, ya desde la gestación, hablando, dialogando con ellas sobre a ver cuál es su deseo, cómo ha pensado alimentarlo, y entonces nosotros ahí durante el diálogo hablar mucho sobre, tiene que nacer de la madre, porque si la mamá, la futura madre, no siente el deseo de hacerlo, tampoco uno, no es bueno obligar. Pero bueno, hablarle mucho, como dijo el pediatra, de las ventajas, de los beneficios de esta. Hablamos durante la gestación, hablamos durante el nacimiento, muy importante, también que esté inmediatamente junto a su hijo, cuanto más cerca lo tiene, mayor va a ser la producción de leche, la va a beneficiar a ella y al niño, y también insistir después, luego del nacimiento, porque la madre necesita contar con ese apoyo, con esa contención, poder contar y sacar sus dudas, porque esto debe ser una experiencia positiva. También decirle que si ella nos comenta que ya ha tenido otro hijito y que en ese momento no alimentó, no dio el pecho, pero que en este nacimiento próximo, bien puede hacerlo. Por ahí en ese momento, por desconocimiento, por no contar con este apoyo que decimos, no lo pudo realizar. Entonces, estando junto a ella, toda su familia, su pareja, su madre, su vecina, la maestra estimuladora, el pediatra, podemos lograr esto que es tan maravilloso para los nenitos y que tanto los benefician. Como dicen acá los profesionales, tomando la importancia de la lactancia materna y en conmemoración este mes del lema de la lactancia materna, fundamento de la vida, en forma conjunta con Secretaría de Salud y Acción Social, se está llevando a cabo un concurso fotográfico que consiste en que la familia, aquella mamá que esté amamantando, pueda sacarse una foto en ese momento de la lactancia y puedan acercar dicha foto a las instituciones donde se encuentran las urnas. Estas urnas fueron colocadas en diferentes instituciones, los CAPs, todos los CAPs, en las salas de primeros auxilios. También hacemos partícipes a las localidades de Santo Domingo, de Las Armas y de La Barden, porque también el Centro de Atención Temprana está funcionando en la ciudad de La Barden, por eso también se ha hecho extensiva la invitación, y también a la ciudad de Guido. Entonces, toda la comunidad, nuestra comunidad y las localidades vecinas van a participar de este concurso, que consiste durante todo el mes de agosto, donde las familias van a acercar las fotos durante todo el mes, y a fines de mes las urnas van a ser retiradas de las instituciones y se van a llevar a la sede del centro de estimulación. Y ahí se va a hacer la elección de la foto, donde van a participar profesionales diferentes de las instituciones, los pediatras, va a estar también la inspectora jefe distrital, también la coordinadora de los CAPs, las enfermeras, todos van a tener su opinión, y se van a elegir las fotos y se va a hacer la premiación, que eso también después les vamos a informar, para que también la comunidad esté en conocimiento y pueda ver las fotos que participaron del concurso. Cualquier mamá que esté amamantando puede participar del concurso, que sea gustosa. En caso de que por ahí saquen la foto y no tengan los medios para poder imprimir las fotos, se pueden acercar al CAP o al centro, que nosotros vamos a hacer posible que esa foto esté impresa, así pueden participar todos.